No te detengas Si estás buscando libertad No te detengas más Si sueñas con volar Eso que guardas contigo Y que traes tan adentro Lo proteges con vida Y corazón es un gran sentimiento Tú bien sabes el trabajo Que tomo llegar a este momento Llevas tu propio maestro Y en vida tu maestría Tú llevas la melodía original Llena de sabiduría Si alguien te dice que no lo lograrás Muéstrale tu rebeldía Basta ya de tonterías Sigue pa'lante y no te detengas Con valentía puedes vencer el temor Desatar de las riendas No te detengas Si lo que quieres es bailar No te detengas Si lo que sientes es llorar No te detengas Si estás buscando libertad No te detengas más Si sueñas con volar En el lenguaje del cuerpo En el color de tus ojos En cada soplo de aliento Sabes que guardas tesoros Lo llevas en tus poros En tus pensamientos Cada palabra es oro En tu movimiento Único y sonoro Es algo vital Como el aire Esencial, inevitable Sobrepasa la razón La moral y la ilusión Te quita el sueño No sientes hambre Eres el dueño Tu voz expande Llave maestra Que te detona Eres el reino Con la corona Riquitipipipipipicorope No te detengas No te detengas No, no Escucha ya tu corazón Eres un ser creativo Con fuerza y conocimiento No te detengas No, no Libera tu imaginación Vuela libre En el espacio sideral Ponle tu sello personal No te detengas No, no Escucha ya tu corazón Escucha consciente Tu melodía Es el lenguaje del alma Día a día No te detengas No, no Libera tu imaginación Resuena, resuena Libre por todo el mundo Sin dudar un segundo Basta ya de tonterías Sigue pa'lante Y no te detengas Con valentía Puedes vencer El temor De saltarte Las rentas No te detengas No te detengas Si no te quieres es bailar No te detengas No pares más Si la gente se llora No te detengas No te detengas Buscando libertad No te detengas más Si sueñas con volar Oye No te detengas más Soy John Tren No te detengas más